Aquí la tienen, es Roxana Castellano. Yo soy Roxana, te traigo sabor, te traigo alegría y diversión. Roxana, 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 Roxana. Traigo sabor cada día, yo soy alegría, yo soy Roxana. Roxana, 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 Roxana. Roxana, 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 Roxana. ¡Hola, hola, hola! Has tenido un mal día, pues no es casualidad que estés aquí, porque tu día está a punto de cambiar, así que no te muevas. ¡Comenzamos! Miren, el pepino... ¿Cómo cortaría usted el pepino? Pero no es todo, para que el pepino no sepa amargo, hay que hacerle así. Sin este ingrediente no... Solo habría chino, porque sin este ingrediente no habría nacho. ¡No, no! Te he enamorado, te he enamorado de ti, el pepino no habría nacho. ¡Oh, pare, sigue, sigue! ¡Projeto uno, vamos! ¡Venga, como es cerveza! ¡A la que amanezca, ama, como es cerveza! ¡Everybody have fun tonight! ¡Everybody have fun tonight! Es más, ¿sabes qué? Para que no digan nada de las mexicanas, queridísimo Nicolás, Vallejo Najera Colate, quiero darte una flor de mi jardín. El año que viene, muy próspero para ti, con mucha paz, con mucha armonía, y te encuentras con esa persona. Puede ser que ahora mismo pasa una mujer por aquí, otra por allí, como una novia va, una novia viene, pero el año que viene se queda una persona contigo, y con esa vas a tener dos niños. Y te lo digo yo, el niño prodigio. ¡Que nací con lo que tengo! ¡Eh, eh, eh! Habiendo cerrado Flor Capullo. Fui uno de los primeros oficiales en llegar, voy y hablo con él, a ver cómo está, dice que le dolía mucho el pecho, y cuando me ve, dice, ¿tú no eres Enrique Santos? Se paró del carro, y eso que le dolía el pecho. Sacó su teléfono celular y se quiso tirar una selfie conmigo, y le dije, pero compadre, ¿no te dolía el pecho? Una borrachera buena, amigo. ¡Ah, sí! ¡A viejita! ¡No! ¡Papá caca! ¿Quién tiene una rubia por sexo seguro? Pues ponerle el seguro a la puerta del coche, ¿eh? ¡Aplausos! 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 ¡Ay! ¿Tú eres el rojo? ¡Aplausos! Muy bien. Y me preguntaba si las decepciones no han descartado a tus ilusiones. Y bueno, ¿a quién no le gustan las historias de amor? Y más cuando esta historia termina en boda. Hoy tenemos aquí una pareja poco convencional con una historia mágica de amor. En este momento está entrando Amy, la novia de Caín. Viene acompañada de cuatro personas que representan los cuatro puntos cardinales y traen en sus manos elementos de la naturaleza. ¿Sí? ¡Papá! Sí. ¡Papá! ¡Papá! la chica buena se desabrocha los botones con el calor la chica mala provoca el calor cuando se desabrocha los botones en la luna que sea la luna tiene que ser llena porque ahí es que sale el lobo con esa mente ahí con tu mano ponle eso es ahí con fuerza y con fe y en este momento yo atraigo el amor a mi vida díganlo todo yo atraigo el amor a mi vida yo atraigo el amor a mi vida pero viene otro bebé de carne y hueso tiene una hembra ahora tengo una niña pues mira yo diría que va a ser el varón que viene para ti la pareja ningún 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 aplauso porque hay que comprar pañales y ustedes no me van a ayudar hay cosas raza en las que uno no debe escatimar y las boobies me parece una de esas cosas bienvenidos a la novela la novela de las dos de las dos y media hoy con la historia de una mujer atrapada por su pasado suéltame pasado es ella soy la soy la bárbara en las noches tú haces dinero de la venta de lado bueno sí patrón de lado de frente de espalda de frente de mí a mitad señora venga rápido su marido quiere lanzarse del balcón me dio a ese imbécil que le puse cuernos no alas estaba yo tranquilo como siempre muy contento de ver a mi vida y en eso se me acerca un señora era su mamá era su mamá y que hacían les ponían apuntado ramiro o sea igual que ellos igual que ellos y estudiaban las escenas antes o que pero realmente actores no somos yo yo hasta me da vergüenza verla a los capítulos a su mamá no puede ser losana hola losana hola un segundito espérate que no te veo no te veo ahora ahora ahí está aquí te digo la cometa oye y así se te estira todo se fue para otro lado no de qué artista han estado hablando pues de Bobby de Bobby Pulido Bobby Pulido sí yo soy súper fan de ese artista pero ustedes ¿qué? estúpidas brujas espero que engorden abuso ay disculpa abuso 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 déjame agarrar algo así grande como que me gusta no mira a veces chiquitos aunque engañen ha gracias 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 Gracias, gracias chicos.